Muy buenos días a todos, bienvenidos, me presento, mi nombre es Daniela Gómez, soy Diamond Master en Atomy, y bueno, hoy vengo a platicarles un poco acerca de algunos suplementos alimenticios que tenemos en Atomy. Hoy vamos a hablar sobre Omega 3, vamos a hablar sobre la espirulina, también sobre el color B, que es complejo B, y vamos a hablar sobre Atomy T, ok, entonces comenzamos con el primer producto que se llama Alaska E Omega 3. En este botecito vienen 180 cápsulas, lo recomendable que nos dice Atomy es que consumamos dos cápsulas al día, ok, repito, dos cápsulas al día, vienen 180 cápsulas en el botecito, así que pues nos va a durar aproximadamente tres meses, ok. Y bueno, son capsulitas como las pueden ver en la diapositiva, son capsulitas transparentes, son muy bonitas y muy fácil de ingerir, ok. Entonces, este Alaska E Omega 3, bueno, ahorita les voy a platicar como más en general, pero viene de Alaska, es por eso que es el nombre, ok. El pescadito se llama pescado de abadejo, abadejo, ok, y contiene vitamina E y cúrcuma, o sea, viene adicionado con vitamina E y con cúrcuma. Ahora, bueno, actualmente el estilo de vida moderno es alto en consumo de carne, mucha proteína, muchas grasas, falta de ejercicio y pues el consumo de alcohol. Y eso hace que pues el envejecimiento de las venas pues se vayan afectando, vayan afectando la condición de la sangre, ok. Entonces, se va viendo un envejecimiento pues prematuro. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea ha descubierto que Omega 3 tiene una estrecha relación con el bloqueo de los coágulos sanguíneos y el control de los triglicéridos en la sangre, ok. Y bueno, aquí hay como, se hizo un estudio por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud en el 2012, sobre las causas de muerte global, ok, global. Y bueno, se encontró que enfermedades del corazón es lo más, o sea, los trastornos de la circulación sanguínea son de las principales causas de la muerte, ok, de muerte. Y bueno, aquí, ¿cuáles son las grasas no saturadas? ¿Cuáles son las grasas no saturadas? Bueno, estas grasas no saturadas van a proteger las venas y deben ser consumidas externamente debido a la falta de composición interna, ya que nosotros no producimos, por ejemplo, el Omega 3. Siempre hemos sabido que, por ejemplo, lo traen en el pescado, ¿verdad? En el pescado. Y bueno, líquida a temperatura ambiente. ¿Y dónde encontramos estas grasas no saturadas? Bueno, en el aceite de ajonjolí, en el aceite de perilla, en el aceite de canola y en el Omega 3, ok, etcétera. ¿Y cuáles son las grasas saturadas? Las grasas saturadas es la grasa animal, ok. El consumo excesivo aumenta el colesterol malo, es sólido a temperatura ambiente. ¿Y dónde podemos encontrar estas grasas saturadas? Bueno, en la grasa de cerdo, en la mantequilla, en el aceite de palma, etcétera. Bueno, ¿qué es el Alaska Omega 3 o qué es el Omega 3? Bueno, es un aceite de pescado refinado extraído de una zona higiénica de Alaska. Se dice que Alaska tiene uno de los mares más higiénicos de todo el mundo, así que de ahí viene el pescadito de abadejo. ¿A qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a mejorar los lípidos de sangre neutros y la circulación sanguínea. Atomy e Omega 3 es un suministro eficaz de Omega 3, un ácido graso esencial para nuestro cuerpo. Y bueno, la tecnología de refinamiento de alta pureza de más del 65% de EPA y DHA. Bueno, esto básicamente contribuye al mantenimiento de la función normal del corazón. También mantienen a raya la presión sanguínea. Y se ha demostrado su eficacia para modular la respuesta inflamatoria, contribuir a la regeneración celular y al buen funcionamiento del sistema inmune. Y bueno, les repito, son dos cápsulas al día. ¿Ok? Es un aceite de pescado refinado traído de Alaska. Y ahorita les voy a enseñar como el trayecto que sigue. Y bueno, son cápsulas de muy fácil consumo. Incluso hasta los pequeñitos lo pueden consumir. En Corea tenemos un Omega 3 que es especial para niños. Pero bueno, esperemos que muy pronto también esté llegando aquí a México o a Colombia. O a otras partes del mundo donde ya se encuentre Atomy. Pero yo he escuchado que incluso los pequeñitos muerden como tal la cápsula. Y sin problema, no le sabe feo. Y aparte también, por ejemplo, hay veces que tú consumes Omega 3 y hasta lo repites, ¿no? Como que lo eructas y sientes el sabor a pescadito. En este no pasa nada. O sea, no se siente esa sensación del sabor. ¿Ok? Entonces, y es muy fácil de ingerir. Y bueno, miren, esta es como la trayectoria que hacen para traernos este Omega 3. Primero, bueno, es extraído directamente desde Alaska. Es un transporte limpio y rápido desde la extracción hasta la refinación de Ohio, Estados Unidos. Y bueno, aquí es procesado con aceite. Almacenado fresco con antioxidante natural. Aquí, bueno, es transportado en un ferrocarril exclusivo hasta que llega a Ohio. Que ahí es refinado. ¿Ok? Refinado en Ohio. Entonces, bueno, este es el transporte que ocupan y que hacen para que nos traigan este Omega 3. Que les repito, es adicionado con vitamina E y con cúrcuma. Y bueno, estuve investigando en internet y en varias páginas. Y bueno, nos decían que lo recomendable es que no hay como algún estudio científico que avale esto. Pero pues se les recomienda que se terminen, por ejemplo, este botecito que les repito es para 3 meses. Dos cápsulas al día para 3 meses y descanses, por ejemplo, un mes y después lo retomes. Aún así, pues, de la mano de tu doctor. ¿Ok? Y bueno, este es Alaska E Omega 3. ¿Vale? Y bueno, se recomienda, no se recomienda que lo consuman en ayunas. ¿Ok? Ninguna vitamina o suplemento así. Se recomienda que sea con un vaso de agua y que de preferencia no sea en ayunas, sea con algún tipo de alimento. ¿Ok? Y pues en la mañana sería lo recomendable. Vamos a seguir con el siguiente producto que es la espirulina. ¿Ok? La espirulina. Aquí viene esta espirulina de Atomy. Vienen 120 cápsulas. Vienen así, miren las capsulitas. Vienen 120 cápsulas y lo recomendable es dos cápsulas al día también. ¿Ok? Entonces, nos va a durar aproximadamente dos meses. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a empezar. Vamos a empezar platicando qué es la espirulina. ¿Qué es la espirulina? La espirulina es la microalga de agua dulce de color verde o azul de larga vida que crece y favorece en el agua alcalina tropical. La espirulina contiene aproximadamente el 60% de proteínas. Es un superalimento considerado la mejor fuente de proteínas para el futuro. Consiste de distintos tipos de nutrientes esenciales para el soporte de la vida humana. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Agricultura y la Alimentación la han proclamado como el alimento del futuro. La UNICEF la distribuye frecuentemente para mejorar el estado de nutrición de niños desnutridos y también la aprobó la NASA como alimento potencial en los viajes al espacio. Y bueno, aquí la membrana celular de la espirulina está compuesta por pectina. Es una fibra alimenticia soluble. Esto aumenta la tasa de digestión de la espirulina hasta el 95% y más. La espirulina es la mejor fuente de proteínas que, como les comentaba, está formada por el 60 al 70% de proteínas que ahorita les voy a platicar cuáles son. La espirulina contiene 60 tipos de diferentes nutrientes esenciales, incluidos proteínas, carbohidratos, lípidos, fibra alimenticia, vitaminas y minerales. Y bueno, es una fuente de antioxidantes y la fuente de betacarotenos. Una provitamina A para mantener la buena salud, fuente de hierro, fuente de proteínas. Las cápsulas son cápsulas hechas de plantas sin olor y de fácil ingesta también. Y bueno, nos va a ayudar al sistema digestivo y vascular. Y bueno, aquí también se recomienda tomar un vaso de agua con, pues prácticamente con estas, con esta espirulina. Ok. Y bueno, aquí, por ejemplo, también les estuve investigando que también esto, bueno, no existen como tal estudios académicos que avalen esas indicaciones sobre los horarios o ingestas que hay que tomarlas. Se dice, y también estuve investigando mucho, se dice que si queremos perder peso, pues que nos tomemos la espirulina media hora antes de cada comida con un vaso de agua. De este modo, bueno, el alga produce un efecto saciante natural que nos ayuda a comer menos sin pasar hambre. Y bueno, también se dice que si queremos ganar peso, hay que tomar la espirulina justo después de la comida o junto con el postre. Ok. O como suplemento nutricional se toma, también se puede tomar en batidos verdes, elaborados con frutas y vegetales de hoja verde. Por ejemplo, yo tenía un testimonio de la hija de Bruce, de Bruce Wayne. Ella es de Ají. Ella contaba que la espirulina, ya vieron cómo son las cápsulas. Las voy a regresar aquí. Miren, la capsulita. Entonces se puede abrir. Como tal, ustedes la pueden abrir. Y el polvito o la alga, pues ahí se ve, ¿no? O sea, se puede como, sale pues. Entonces, ella platicaba que en su cereal, ella abría esta cápsula y la echaba a su cereal. Entonces, pues ahí se tomaba como tal la espirulina. Ok. Y bueno, ahorita también les voy a dar otro como, otro tip para el cuidado para la piel. ¿Vale? Pero bueno, ahorita lo vemos. Y bueno, aquí miren, por ejemplo. Contiene 13 tipos de minerales. Entre ellos, por ejemplo, el calcio, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, zinc, cobre, sodio, potasio, etc. También contiene, por ejemplo, lo que son 12 tipos de vitaminas. Entre ellas incluidas el ácido fólico, vitamina E, vitamina K, vitamina B1, B2, B6, B12, vitamina C, vitamina D, vitamina A. También contiene 5 tipos de sustancias antioxidantes. Por ejemplo, lo que es la clorofila, el betacaruteno. También contiene 18 tipos de aminoácidos. Entre ellas la leucina, lucina, treonina, glicina, tirosina. Toda esta información la pueden encontrar también en la página web. Ahorita les voy a enseñar dónde. Así que, pues, no se preocupen si ustedes quieren también como que retomar cuáles eran estos tipos de minerales o vitaminas o ácidos grasos. Que entre ellos está el DLA, DHA, el ácido alfaniloneico, etc. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de la espirulina? Van a favorecer el funcionamiento de nuestros genes evitando enfermedades degenerativas. Entre ellas, por ejemplo, el cáncer. Ayuda a la formación y mantenimiento de dientes, tejidos óseos y blandos, membranas y piel sana. Ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de la función cerebral. Participa en las reacciones químicas en el cuerpo. Favorece la coagulación sanguínea. Mejora la circulación cerebral. También ayuda a enfermedades neurodegenerativas. Y también va a disminuir triglicéridos y colesterol. ¿Ok? Repito, vienen 120 cápsulas. Lo recomendable es que tomemos dos cápsulas al día con un vaso de agua. Y bueno, ya los tips o las recomendaciones también que les estuve dando. Y también tenemos un testimonio. Bueno, yo también lo he experimentado. Que es para el cuidado para la piel. Como les repetía. Bueno, como les decía. Les repito. La cápsula la pueden abrir e incluso la pueden combinar. Por ejemplo, con la peel-off mask de cuatro pasos. De cuidado para la piel, cuatro pasos. Acuérdense que esa peel-off mask es como una mascarilla blanca. Como tipo resistol, pegamento. Entonces, lo vamos a poner, por ejemplo, en un botecito. Vamos a poner una buena cantidad de mascarilla peel-off mask de cuatro pasos. Y van a abrir esa cápsula y lo van a combinar. Van a combinar y van a hacer una mascarilla. Entonces, van a tomar esa mascarilla y pues la van a aplicar en el rostro. Obviamente, les va a quedar la mascarilla verde. ¿Vale? Entonces, es recomendable que la dejen aproximadamente una hora, hora y media. ¿Ok? No se vayan a dormir con esta mascarilla. Nada más se va a quedar un ratito. ¿Ok? Entonces, es un tip que también pues la piel mejora. Mejora el aspecto de la piel. Entonces, bueno, ese es un tip para el cuidado para la piel. ¿Ok? Vamos a continuar con el siguiente producto que se llama Atomy Team. Déjenme aquí. Si alguien me puede decir si se ve la presentación y si está cambiando. Sí, está cambiando, mija. Sí. Creo que se ve un poco como distorsionado. A ver, déjenme ver. No, no se ve bien, Dani. ¿Sí se ve bien? A ver, porque creo que se ve ya las letras un poco como raras. No sé si soy yo. Yo lo veo como que muy raro. No se ve bien, Dani. Bueno, muy bien. Gracias. Muy bien. Sí, porque yo aquí como que no lo alcanzo a ver. No sé por qué no se distinguen como que las letras. Pero bueno, vamos a continuar. Si no ven algo o algo pasa con la presentación, me avisan, por favor. Muy bien. Pues vamos a continuar con el siguiente producto que se llama Atomy Team. ¿Ok? Atomy Team. También, bueno, a lo mejor ustedes dirán, oye, pero antes se llamaba Atomy Pure Tea. ¿Por qué ahora ya se llama Atomy Tea? Bueno, pues eso ya es por parte de regulación. Así tuvo que entrar a México. En otros países ustedes lo van a encontrar con el nombre de Atomy Pure Tea. ¿Ok? Pero es exactamente el mismo producto. Así que, pues no se preocupen. Aquí en México lo estuvimos manejando un tiempo como Atomy Pure Tea. Y ahorita les voy a enseñar por qué se llama Atomy Pure Tea. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar primero acerca de la historia. De la historia, para que ustedes sepan y conozcan la historia de nuestro famosísimo Atomy Pure Tea. Bueno, ¿qué es Pure Tea? Bueno, es un tipo especial de té añejo y fermentado que lleva el nombre de la región de Pure Air en Yunnan, China. Se elabora a través de la fermentación con microorganismos de árboles de té de azamica de Yunnan, China. Es directamente, es un famosísimo té de allá de China. Es un té de lujo lleno de historia y tradición. Y bueno, por ejemplo, está registrado en la literatura china como suplementos del compendio de materia médica y diccionario de medicina china. Un té de la casa imperial china que disfrutaban Yang Yufil y la emperatriz Zixi. Y bueno, se transportó para el comercio en la antigua ruta del té y el caballo. La ruta comercial más antigua de la historia de la humanidad. Y bueno, es uno de los 10 mejores y famosos tés que se tienen en China. Y bueno, está reconocido por el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica como alimento funcional para la salud. Y bueno, pues nos va a ayudar a reducir lo que es la grasa corporal. Adquiere una doble funcionalidad, que es ayuda a reducir la grasa corporal y también ayuda a reducir lo que es el colesterol en la sangre. Y bueno, miren, aquí les puse el método de fabricación del extracto del Pure Tea. Y se adhiere, se adquieren las tierras altas de Yunnan, China, las cuales gozan de las mejores condiciones para la fermentación. Y bueno, se elabora con el té de la más alta calidad de la famosa fábrica de té de Hawái. Y bueno, miren, por ejemplo, aquí la cosecha son hojas de cosecha de los árboles de té. Ok, se seca naturalmente en un lugar con una buena ventilación. De ahí viene lo que es la fermentación en montón y de ahí el extracto mediante agua caliente. Y bueno, ahí ya viene lo que es en polvo que se seca por pulverización. Ok, entonces nuestro Atomity es un polvito. Ok, es un té, es un polvito. Así vienen en sobres. Vienen 30 sobres en la cajita. Ok, son sobrecitos, 30 sobres. Se recomienda uno diario, pues les va a durar 30 días, un mes aproximadamente. Y bueno, aquí. Aquí, bueno, les pusimos lo que es resultados del consumo del extracto del Pure Tea en el cuerpo humano. Miren aquí. Bueno, aquí son los resultados de las pruebas que ayuda a, puede ayudar a la pérdida de peso, a la reducción de índice de masa corporal, a la reducción de grasa abdominal. Y bueno, aquí la comparación del antes y después de la ingesta. Y bueno, obviamente lo pueden consumir tanto hombres como mujeres, sin ningún problema. Miren aquí. Aquí, por ejemplo, resultados del consumo del extracto del Pure Tea en el cuerpo humano. Es que el colesterol, hay una total reducción en el colesterol malo y un incremento del colesterol bueno. Ok. Y bueno, aquí lo recomendable es que para que tú veas resultados, veas buenos resultados, es que lo consumas por, por ejemplo, tres meses, ok. Tres meses seguidos, miren, para que tú empieces también a ver los cambios. Y bueno, aquí este Pure Tea contiene un ingrediente clave. Apréndanse muy bien este ingrediente clave, que es el ácido gálico, ok. El ácido gálico. ¿Qué es el ácido gálico? Bueno, esto es uno de los, es uno de los compuestos de polifenoles, componentes de las catequinas. Y es un ingrediente clave para la reducción de grasa corporal, ok. Acuérdense, ácido gálico. Y bueno, aquí, un sobre de nuestro Pure Tea es como si equivale, es como si nos tomáramos prácticamente 33 tazas de un Pure Tea regular. Entonces, ya vieron, viene muy concentrado y en un solo sobrecito tú vas a encontrar pues prácticamente todo, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar sobre, esta es una información de salud. Esta es una información de salud. ¿Qué es la grasa corporal? Bueno, la grasa acumulada en el cuerpo. Algunos de los nutrientes que comemos se consumen y los nutrientes restantes se almacenan en el hígado o en los músculos. El resto se acumula en la forma de grasa en nuestro cuerpo. Esta grasa corporal acumulada protege nuestro cuerpo y se suministra cuando no tenemos suficiente energía. ¿Por qué es importante reducir la grasa corporal? Bueno, exceso de grasa corporal lo van a, este, ocasiona varios problemas de la salud. Y es importante producir cierta cantidad de energía para mantener los niveles en un buen estado físico. ¿Qué ocasiona que aumente la grasa corporal? Bueno, consumos altos, consumos altos de alimentos ricos en calorías, botanas, comidas rápidas. Estar inactivo también. Si tu consumo de energía es mayor que la energía gastada en actividades cotidianas. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los métodos cotidianos para reducir la grasa corporal? Bueno, control de los alimentos, de los hábitos alimenticios. Evitar comer de forma inapropiada. Comer, este, como comer en exceso y comer botanas. Consumir alimentos como verduras, la cual es relativamente baja en calorías y también sacía. Ejercicio constante. Cuando la energía necesaria para las actividades es insuficiente, su cuerpo usa energía acumulada de emergencia. En este proceso, la glucosa se usa primero y después la grasa corporal. Hacer ejercicio regularmente por más de 20 minutos es la forma más efectiva de reducir la grasa corporal. Y bueno, aquí es importante que ustedes sepan que uniendo el buen hábito alimenticio, el ejercicio y también, pues en este caso, nuestro Pure Tea, pues va a ser clave. ¿Ok? No nada más, pues obviamente nuestro Pure Tea no es especialmente, no es un producto milagro ni nada de eso. Así que, pues ustedes tienen que también combinarlo con buena alimentación y ejercicio. En esto, por ejemplo, Atomi nos dan unas recomendaciones apropiadas de dieta que es puntualidad. Es muy importante comer regularmente de acuerdo con nuestro ritmo corporal y no debemos saltarnos el desayuno. Actualmente pasa mucho que está eso, ¿no? De saltarse el desayuno, pero bueno, no se recomienda. Balanceado. Seleccionar una gran variedad de alimentos para que no nos falte ningún nutriente. Consumir la cantidad adecuada o correcta de calorías al día para mantener el peso estándar es el método básico para prevenir la obesidad. Reduzca también el consumo de sal a menos de 5 gramos por día para cuidar tu salud. Y si es posible, es bueno que coma rodeado de más personas. Disfrutar las comidas divertidas con la familia. ¿Cuál es la forma de consumir nuestro Atomi Pure Tea? Bueno, yo ahora les decía que vienen en sobrecitos, ¿vale? En sobrecitos. Es de fácil también, es de fácil apertura. Y es en polvito, como ya lo veíamos en una imagen. Un polvito como cafecito. Vienen paquetes individuales para 30 días, uno diario, 30 días. Y bueno, lo vamos a mezclar en agua tibia o a temperatura ambiente, ¿ok? No lo vamos a poder disolver en agua fría, no lo hagan. Y bueno, lo pueden tomar directamente en una taza de agua, en una tacita, por las mañanas. O también lo pueden poner en una botella de medio litro, vierte en el sobrecito y se lo pueden andar trayendo durante el día, ¿ok? Y bueno, aquí nos da Atomi un tip, que el extracto será más efectivo si lo tomas al tiempo que te estás ejercitando adecuadamente y pues también regulando tu dieta, regulando tu alimentación. Ok, y bueno, entonces estas son las dos maneras de poder consumir nuestro Atomi Pure Tea. Al principio, déjenme decirles que es totalmente normal si tú vas mucho al baño, si te hace ir mucho al baño o porque pues también te está limpiando, te está depurando. Entonces, es totalmente normal y les recomiendo que le den por lo menos tres meses de estarlo consumiendo a diario, a diario, ¿ok? Entonces, en lo personal, a mí me ayudó muchísimo para mi colitis. Entonces, si tú sufres de colitis como yo lo hacía, buenísimo. La verdad es que es un producto buenísimo y muy recomendado. Ahora, vamos a ver para quién está recomendado. Es mejor para las siguientes personas. Quiénes tienen que controlar su peso, quiénes quieren tener una dieta saludable, quiénes se preocupan porque comen tarde y comen fuera frecuentemente, quiénes quieren controlar su peso corporal a través de un consumo fácil, quiénes han subido de peso rápidamente y les cuesta trabajo controlar su grasa corporal, quiénes se preocupan de no volver a estar en forma después de dar a luz y, pues, también quienes necesitan reducir el colesterol en su sangre, ¿vale? Entonces, es recomendado para este tipo de personas y, bueno, les recomiendo que lo prueben. Es buenísimo este Pure Tea y es buenísimo, es buenísimo. Y, bueno, vamos a terminar con el último producto que se llama Color B. Si están viendo mi presentación, si alguien me pudiera decir, por favor. Sí se ve, mija. Muchas gracias. Muy bien, entonces, vamos a continuar con nuestro color B, ¿ok? Este color B es llamado así, en sí es Complejo B, ¿ok? Muchas gracias. Y, bueno, la recomendación es también una cápsula, este, una cápsula al día, ¿ok? Una cápsula diaria, pues, nos va a durar 90 días, ¿verdad? 90 días. Entonces, vamos a continuar. Ya no se ve, Dani, ya nos quedamos en el té, en el té. Ok, ok, muchas gracias. Ahí se ve. Sí. Sí. Sí, bueno, está. Sí, ya, 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 ya. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces, bueno, les decía que son 90 cápsulas, una cápsula diaria. Y, bueno, miren, nuestro Complejo B contiene lo que es sodio, proteínas, biotina, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12 y ácido fólico. Ahorita también les investigué en qué nos van a ayudar, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es muy importante que ustedes lo sepan, nuestro Complejo B, nuestro color B es puro y transparente. Contiene lo que es la certificación de NON-GMO, ustedes dirán, ¿qué es eso, no? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Bueno, es un proyecto, es una organización 501 sin fines de lucro que se enfocan en organismos genéticamente modificados. La organización comenzó como una iniciativa de minoristas independientes de alimentos naturales en los Estados Unidos. Entonces, vamos a repetir, básicamente funciona como una certificación sobre los alimentos que no fueron procesados ni manipulados genéticamente, ¿ok? Entonces, que un producto alimenticio contenga este sello quiere decir que es un producto completamente orgánico, con todas sus cualidades y beneficios de un producto natural. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan que contiene esta certificación, es vegano, no contiene gluten. Entonces, bueno, esto también, esta información la pueden encontrar en la página web, les repito. Y, bueno, ya les comentaba que contiene, por ejemplo, nuestro complejo B, biotina. ¿Para qué nos sirve la biotina? La biotina es una vitamina B que se encuentra en muchos alimentos y que ayuda a convertir los carbohidratos, las grasas y las proteínas que consumen energía que usted necesita. La vitamina también contiene, por ejemplo, vitamina B1. La vitamina B1 ayuda a las células del organismo a convertir carbohidratos en energía. El papel principal de los carbohidratos es suministrar energía al cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso. También contiene vitamina B12. La vitamina B12 trabaja con otras vitaminas del complejo B. Es importante para el crecimiento del cuerpo, ayuda con la producción de glóbulos rojos y también ayuda en la liberación de energía de las proteínas. También una vitamina que contiene el complejo B es la vitamina B3, que es un nutriente del complejo de la vitamina B que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades para funcionar y mantenerse sano. La vitamina B3 ayuda a funcionar correctamente y ayuda a que la piel, los nervios y el aparato digestivo se mantengan saludables. Vitamina B5, nutriente del complejo de vitamina B que el cuerpo necesita también en pequeñas cantidades. La vitamina B5 ayuda a algunas enzimas a usar alimentos y hacer muchas sustancias usadas en el cuerpo, que nos va a ayudar también a proteger las células contra el daño de los peróxidos. Vitamina B6, la vitamina B6 es importante para el desarrollo cerebral normal y para mantener saludables al sistema nervioso y al sistema inmunitario. Las fuentes alimentarias de vitamina B incluyen, por ejemplo, las encontramos en la carne de aves, pescados, papas, garbanzos, bananas, cereales fortificados. La vitamina B12, la vitamina B12 es un nutriente que ayuda a mantener la salud de las neuronas y de la sangre. También, bueno, además contribuye a la formación del ADN, que es el material genético presente en todas las células. Y vitamina B9, que es el ácido fólico, el cuerpo usa ácido fólico o folato. Es su forma natural para producir ADN y material genético. ¿Cuáles son sus beneficios y sus usos? ¿Cuáles son sus beneficios y sus usos? Bueno, los suplementos del complejo de vitamina B pueden ayudar con ciertos problemas de salud. Si una persona padece alguna de las afecciones que se enumeran abajo, pues puede beneficiarse con este suplemento, ¿ok? O con los suplementos que contengan vitamina B. Episodios de migraña. Algunas investigaciones sugieren que ciertas vitaminas B podrían ayudar a prevenir la migraña, específicamente la vitamina B6, B9 y B12, que es las que contiene nuestro complejo B. Los investigadores también sugieren que la vitamina B2 podría ayudar a prevenir la migraña, dada su influencia en la disfunción mitocondrial que ocurre a nivel celular. Los autores de un estudio de revisión en el 2017 analizaron los efectos de la vitamina B2 en la migraña. Informaron que esta vitamina es bien tolerada y eficaz para reducir la frecuencia de las migrañas en adultos, aunque pues se recomiendan más investigaciones. Entonces, ansiedad y depresión. Los autores de un estudio en el 2018 afirmaron que los niveles de vitamina B12 juegan un papel muy importante en el desarrollo y aparición de la depresión y ansiedad. Informaron que los participantes con depresión y ansiedad tenían niveles más bajos de vitamina B12 que sus contrapartes en un grupo de control. Un metanálisis encontró que las vitaminas B podrían ayudar a controlar la depresión en ciertos casos. Los investigadores dijeron que tomar algunas vitaminas B de forma regular durante varias semanas o años podrían reducir el riesgo de caer en la depresión. Un estudio a pequeña escala en la India también sugirió que las deficiencias de vitamina B9 y B12 juegan un papel importante en la depresión y la ansiedad. Heridas en la piel. La vitamina B ayuda a que la piel sane. Un estudio encontró que cuando estas vitaminas se aplican a la piel, ayudan a que las heridas cicatricen de manera más efectiva. Otro estudio encontró que la vitamina B12 mejora la cicatrización de las heridas en ratones con diabetes. Hay evidencias que sugieren que tomar un suplemento combinado con vitamina B6 y calcio mejora los síntomas del síndrome premenstrual. Una revisión sistemática y un metanálisis también encontraron que la vitamina B6 es útil para controlar los síntomas físicos y psicológicos del síndrome premenstrual. Y bueno, también una persona con cualquiera de las siguientes afecciones médicas puede beneficiarse con el suplemento de complejo B. Dependencia de alcohol, afección autoinmune como es el lupus, artritis reumatoide, diabetes tipo 1, depresión, diabetes, afección de mala absorción, como la enfermedad celíaca, enfermedad renal, DIH, enfermedad cardíaca, Alzheimer, SIDA, cáncer, etcétera. Ok, entonces, bueno, esto es un poco de lo que nos da... Ay, se me cerró. Esto es un poco de lo que nos da nuestro complejo B, ok, o nuestro color B llamado color B en Atomy. Repito, nuestro color B contiene 90 cápsulas y nos va a durar prácticamente... Lo vamos a consumir uno diario, se recomienda uno diario para 90 días. Y bueno, ustedes van a poder encontrar estos productos en su página web, recuerden, en la página web. Y inician sesión con su ID, con su contraseña, para que obtengan los beneficios de entre el 40 y 50% de descuento. Y en este caso, nos vamos a ir a donde dice Cuidado para la Salud. Aquí vamos a poder encontrar los diferentes suplementos alimenticios que manejamos en Atomy. Hoy nada más vimos o hablamos sobre algunos cuantos, pero la próxima semana vamos a seguir hablando sobre los demás productos de suplementos alimenticios que también tenemos probióticos, enzimas, Atomy Mix, vitamina C, etc. Ok, entonces aquí vamos a poder encontrar nuestro Atomy T, miren, nuestro Atomy T, nuestra espirulina. Y les voy a enseñar rapidísimo porque estamos a tiempo, estamos a buen tiempo para que yo les enseñe, si es que hay personas nuevas, a cómo comprar, a cómo adquirir estos productos. Entonces, hagamos de cuenta que yo quiero comprar los productos que acabamos de ver hoy, que acabamos de hablar hoy, entonces vamos a buscarlos. Hoy hablamos sobre el color B, miren, entonces yo lo quiero porque voy a agregarlo al carrito porque ya vi qué beneficios nos da, así que lo voy a agregar al carrito. También hablamos sobre Atomy T, que también dices, ok, está interesante, yo quiero probarlo. Y le vamos a dar agregar al carrito. Vamos a, también hablamos hoy sobre el Omega 3, a las CAE Omega 3, y le damos también agregar al carrito. Y también, por último, hablamos sobre nuestra espirulina, ¿verdad? Y bueno, también le voy a dar agregar al carrito. Y en la parte derecha aparece mi carrito de compras, ya vieron, carrito de compras, aquí está. Le vamos a dar clic a nuestro carrito de compras y nos va a mandar a la página donde están todos los productos que yo seleccioné. Pero si se pueden dar cuenta, aquí hay dos productos extras, que es nuestros Atomy Bloqueadores, ¿verdad? Nuestro Atomy Bloqueador. No se preocupen, si ustedes tienen más productos en su carrito de compra, déjenlos. No es cuestión de eliminarlos. Simplemente aquí en la parte izquierda van a seleccionar los productos que vayan a comprar en este momento. Entonces, yo ya seleccioné los cuatro productos de los que hablamos hoy. Y nos vamos a ir en la parte de hasta abajo que dice pedir artículos seleccionados. Le damos clic y nos enlaza a otra página donde ya nos da el total de los cuatro productos que yo seleccioné, ¿ok? Que son de los que hoy hablamos. Y bueno, en la parte de abajo ya nos va a aparecer el total, ¿verdad? El total y los puntos de valor, ¿ok? Y nos va a aparecer información del cliente. Información del cliente. Bueno, aquí en remitente ustedes le van a poner, por ejemplo, no sé, yo, mi nombre, Daniela Gómez, que soy la que quiero comprar estos productos. En información del envío, ya sea que ustedes lo quieran mandar a su dirección principal, a una nueva dirección, recoger en Oficina Central de Atomy México, que esto es en Ciudad de México, en Misa, ¿ok? Esto es en Ciudad de México, acuérdense. Y, o si lo quiero mandar a algún centro de educación. Si tú tienes alguna oficina, ya sea en México o en Colombia, así te aparece tal cual, ¿eh? Ustedes van a seleccionar la que más cerca les quede. Por ejemplo, de mi casa, yo vivo en Puebla, Puebla, Puebla. Y bueno, hay diferentes centros de educación o oficinas en Puebla. Pero la que a mí me queda más cerca es la que se encuentra en La Hacienda, La Hacienda Circuito Juan Pablo II, que es la que pertenece a nuestro centro de educación Puebla Global Visión Centro. Entonces, yo voy a seleccionar esta dirección porque no quiero que me cobren el costo de envío. Entonces, quiero que me llegue gratis porque aparte, pues, me queda muy cerca y sin costo de envío. Y bueno, automáticamente me va a poner la dirección y el número telefónico. Lo único que tengo que contestar es mi nombre, mi apellido. Y yo les recomiendo a todos ustedes que siempre borren aquí el número que se pone en automático y que pongan el número de ustedes, ¿ok? Que pongan el número de ustedes, el de ustedes. También hay que llenar el teléfono fijo. Pero tú dirás, oye, es que yo ya no tengo teléfono fijo. No te preocupes, pones tu mismo número de celular y listo. Es lo único que vas a contestar. Ya vieron, es muy fácil. Simplemente hay que contestar el remitente y seleccionar a dónde lo vamos a enviar. Le vamos a dar continuar y nos va a aparecer un resumen donde dice el total y costo de envío cero pesos. Porque, les repito, me va a llegar gratis al centro de educación más cercano a mi casa. Aquí ustedes van a checar que la dirección sea correcta. La Hacienda Circuito Juan Pablo II, que es a donde yo quiero mandarlo. Mi nombre y mi número. Ok, está perfecto. Ahora, vamos a la información de pago. Tenemos tres métodos de pago. Una que es tarjeta de crédito débito. Simplemente ustedes van a poner el nombre del titular, de la tarjeta, el número de tarjeta, el código de seguridad y la fecha de expiración. No se preocupen, Atomi no se queda guardada con ninguna información de tu tarjeta bancaria. A menos que tú en tu computadora pongas guardar a estos datos. Pero en otro caso, Atomi no se queda con ningún dato bancario. Ok, y simplemente ustedes contestando esto. Yo les recomiendo siempre que si ustedes pueden pagar con tarjeta, es más rápido, es más fácil. Y les digo, muy seguro, es muy seguro. Y si ustedes, desde su banco, tienen en su celular la aplicación, la aplicación de su banco, ustedes pueden pagar con tarjetas digitales. Eso, bueno, ya también lo podrían checar con su banco. Yo, en este caso, tengo Bancomer, por ejemplo, tengo Bancomer. Y en Bancomer, o BBVA, pues, tienen lo que es tarjetas digitales. ¿Qué es eso de tarjeta digital? Que mi NIP y mi número de tarjeta va cambiando. O sea, mi NIP va cambiando. Entonces, son compras más seguras. Pero si tú quieres, pues, también consúltalo con tu banco si tienes esa opción de compras seguras por internet. Ok, entonces, simplemente voy a poner los datos. Y en la parte derecha le van a poner en donde dice, ¿estás de acuerdo con la información proporcionada arriba? Sí, estoy de acuerdo. Y le vas a dar pagar ahora. Te recomiendo que nada más le des un clic al pagar ahora, que cargue la página y después ya te va a parecer que tu pedido ha sido completamente exitoso. Porque a veces tarda un poquito como que encargar la página. Y si tú le estás dando varios clic, puede que se haga un cargo doble. Entonces, simplemente un clic y lo dejas cargar. Otro método de pago es transferencia interbancaria. Esta transferencia interbancaria es un pago a servicio. Es como si desde tu celular tú pagaras el internet, el, no sé, la luz, etcétera, ¿no? Entonces, es un pago a servicio. Ya si alguien quiere hacer ese pago a servicio, le va a dar ahí clic. No le va a hacer caso a estos números. No le hagan caso a estos números, ¿ok? Simplemente le van a dar igual pagar ahora. Y ya cuando ustedes le dan pagar ahora, ya les aparece el número de convenio, el número de referencia y el número de concepto, ¿ok? Entonces, es muy fácil. La verdad, también es muy fácil hacer el pago con transferencia interbancaria. Y el último pago es pago en tienda. Pago en tienda. Esto solamente es en efectivo. Si tú vas a pagar en efectivo, tienes que darle a seleccionar en pago en tienda. Vas a pagar a alguno de estos establecimientos, como son 7-Eleven, Extra, Farmacia del Ahorro, Farmacia Benavide, Bodega Herrera, Sam, Superama, Walmart, etcétera. Vas con, pues, la cajera o el cajero y les vas a decir que vas a pagar un servicio de OpenPay, Paynet, perdón, Paynet, ¿ok? Si tú dirás, ay, se me va a olvidar ese nombre de Paynet, no te preocupes, ahorita te enseño a dónde vas a poder retomar estos datos. Tienes una fecha límite de pago, entonces tenla muy a consideración. Porque si tú pagas después de esas fechas, tu orden ya no va a ser válida y tienes que volver a hacer otra. Entonces, si tú quieres pagar con efectivo, le das ahí y le das pagar ahora. Les voy a enseñar ahorita un ejemplo. Ya le di clic y lo dejo cargar, lo dejo cargar y listo. Miren, su pedido ha sido completamente exitoso, pero obviamente el pedido se va a enviar hasta que tú pagues. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir en la parte de abajo donde dice Información de Pago. Información. Ustedes le van a tomar una foto o lo van a anotar en una libreta o pueden imprimir la página, como les sea más fácil a ustedes. Y van a ir, les repito, a cajas y van a decir, voy a pagar un servicio de Paynet. No es de Atomy, repito, no es de Atomy, es de Paynet. Y la señorita o el joven les va a pedir un número de referencia de pago y ustedes van a dictar este referencia de pago. Miren, 10, 10, 10 y etcétera, ¿no? Este número lo van a dictar y les va a pedir la cantidad exacta. Ustedes tienen que decir cantidad exacta de la página, ¿ok? De lo que les está diciendo en la página de Atomy. Tiene un costo extra de aproximadamente 10 pesos, pero eso es por parte del establecimiento. Eso es pago comisión, pero por parte del establecimiento. Ustedes tienen que decir el monto exacto de la página web y ya parte les van a cobrar los 10 pesitos, ¿ok? O 8 pesos o lo que cobre cada establecimiento. Y listo. Ustedes haciendo el pago, ya no es necesario hacer nada más que esperar a que llegue tu producto. ¿Ok? Y entonces es muy fácil, súper fácil y listo. Miren, aquí ustedes van a tener su número de orden de compra. Les recomiendo que ustedes lo anoten también por si quieren rastrear su pedido, por si quieren checar por dónde va. Entonces aquí viene el número de pedido, ¿ok? Y esa es la manera muy fácil de que ustedes puedan comprar, hacer su compra en Atomy. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, bueno, lo podemos revisar. Mientras nos vamos a despedir de la grabación de YouTube. ¡Gracias!